Ya no sé nada de ti ¿Y a dónde fue el sonido de tu voz? ¿Y qué hago aquí pensando en lo que no fuimos los dos? ¿Y a dónde fue el sonido de tu voz? ¿Y a dónde fue el sonido de tu voz? Y volver a encontrarnos tan solo una vez más Cruzar nuestros caminos, dejar lo malo atrás Navegar sin alejarnos, correr sin tropezar Botarnos al pasión, no hay tanto que pensar Déjame volver a encontrar la calma Naufrague, y tú eres mi salvación Déjame volver a encontrar la calma Naufrague, y tú eres mi salvación Déjame volver a encontrar la calma Naufrague, y tú eres mi salvación 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 Naufrague, y tú eres mi salvación